¡Pum! ¡Pollo, men! ¡Lasay! ¡Y alaiz! ¡Se ha hecho ahorita ya salía! ¡Purrucatupa! ¡Esta es la que hubina! ¡Hachagadala! ¡Hachagadala! ¡Es alemartut시는 de Atavitura! ¡Esta es un metro! ¡Esta es un metro! ¡Hachagadala! ¡Sahagadala! ¡Si te ves, me también le振te, porque la verdad eres Gauzygónera! ¡O bába! ¡Hijo! ¡Hij ja! ¡Hijo le da basso! ¡Qué kung Dream với Dawn! Tienes mor ejercicio la igual manera. Venga, ehar que verdad. Hidalgo! Venga, ehar que verdad? Gosteac! Tengo que irón de la transmisi getting shot. Marc continuó a duranya y toc Briarra su abierta. Yeah Chris, sin buscilla que esté muy cerca de heathera allí. Ya turbo va, pero lo da hasta arriba. Euskal Kulturan danak aurre haitseko traineu igualdian iberdo agarraun Ez altzateko entuatzen Joder, beti urte da igual To, ogei euro Josi, mazutene Letu! Te haitzen godeu, eh? Oazemak, aksurrio, kotxia segunda filantzeko eta Ikesketa kondiamaitu lan postun funkoa billatu bizitza antolatu meg dugu